¡Abre el cofre! Ahí viene que abriste. Cuando lo toca... ¡Abre el cofre! 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 ¡Venga! ¡Abre el cofre! ¡Abre el cofre! ¡Bien él, miren! A ver, ahí se giró. ¡Cero! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Cero, te apuro! ¡Alto, alto! ¡Bien! ¡Bien, cociero! ¡Cercio, acompaña! ¡Bien! 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 El viernes ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos Cristian! ¡Vamos Cristian! ¡Abra! ¡Abrete! ¡Marca! ¡Marca! ¡Cofre pide! ¡No te vayas adelante! ¡Cofre ábrete! ¡Alte! ¡Derecho! ¡Sí ya! ¡Vamos Cristian! ¡Abrete! ¡Abrete! ¡Cofre! ¡Abrete! ¡Anda! ¡Anda! ¡No te quedes preparado pues! ¡Eso es! ¡Abrete! 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 ¡Acá fue! ¡Cuidado de atrás! ¡Ven! ¡Abrete! 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 ¡3... ¡4... ¡Abrete! ¡2... ¡Gracias! 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 ¡Otra vez! ¡Oye! ¡Miren, miren! ¡Alto uno, seto! ¡Gracias! 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 ¡Mirro! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Mirro! ¡Mirro! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Marcha! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Compré! ¡Ervin! ¿Con quién marcha? ¡Cierto! 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 ¡Marnecas! ¡Vamos! 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 ¡Ya sí! ¡Aquí! ¡No te lo despedimos! ¡No te lo despedimos! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Susprey! ¡Bien! ¡Susprey! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Elao! ¡Susprey! ¡Susprey! ¡F Bree! ¡A por el río, por el río! 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 ¡Dí, dí, dí, dí! ¡Dí, dí, dí! ¡Dí, dí, 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 dí! Oye, Dios, Dios ya... ¡Dí, dí, 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 dí! ¡Irte! ¡Basta kabel, kabel, kabel! ¡Ich! ¡Subes por cierto! ¡Bravo! Zucla Aplausos 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 Aplausos